Clínica oftalmológica PASTER. Excelencia en salud visual. El liderazgo se construye con experiencia. Clínica oftalmológica PASTER lleva más de 23 años utilizando tecnología de vanguardia para realizar diagnósticos, terapias y cirugías capaces de resolver los problemas visuales en todos los niveles de complejidad. Estamos en continua actualización porque queremos alcanzar los mejores estándares de calidad y seguridad para nuestros pacientes. Clínica oftalmológica PASTER trae a Chile el modelo de gestión de Moorfields High Hospital de Londres, referente mundial en oftalmología. Esta alianza significa asociarnos a la mejor oftalmología del nivel mundial y como clínica nos preocuparemos de que esto sea accesible tanto a nuestros pacientes del sector público como del sector privado de salud. Esperamos que este cuidado sea bien documentado, basado en evidencia y benchmarkado contra los mejores en el mundo, para que podamos asegurarnos de que los pacientes que llegan a PASTER o a Moorfields puedan obtener el mejor cuidado posible en todas las circunstancias. Clínica oftalmológica PASTER. Excelencia en salud visual. Clínica oftalmológica PASTER www.youtube.com.at O alianza PASTER.isso Gracias por ver el video.